Pasan días, pasan meses, pasan años Y olvidarme de tu nombre no he podido Aunque digan que no soy más que un perdido Olvidar tus lindos ojos no he podido Yo aseguro y hasta les puedo apostar Que un cariño no se olvida fácilmente Entre más pasan los años más recuerda Tan tristeza y muchas ganas de llorar Aunque quiera simular por Dios no puedo Si su imagen lo traigo en mi pensamiento Voy fingiendo una vida de alegría Y es mentira, sufre mucho todavía Yo aseguro y hasta les puedo apostar Que un cariño no se olvida fácilmente Entre más pasan los años más recuerda La tristeza y muchas ganas de llorar De más pasan los años más recuerda Gracias.